Bueno chicos, pues estamos aquí ya en el tercer día de gameplay del Marvel Sabine. Bueno, le voy a ir dando porque esto, como tarda un poquito en cargar, vaya ahí pensando. Bueno, tercer día, ya tenemos abiertas las misiones, pero creo que todavía me queda por abrir muchas más cosas. Y he cambiado un poco el horario de conexión hoy por cuestiones personales, he tenido que retrasarlo. Y esta hora no me gusta mucho porque es muy proclive a que salgan noticias y demás, suele ser unas horas de bastante jaleo. Pero como estamos en unos días bastante en días tontorrones y muchas noticias, pues digo, bueno, voy a aprovechar y vamos a darle caña al juego. A ver si le doy un empujón importante. Y no me matan tanto, que ayer me mataron 4 o 5 veces y con Jul, o sea que triste, triste, triste. A ver que nos separa hoy, que además nada más que tengo dos personajes, o sea que es que me queda por abrir un montón, creo yo. A ver, a ver, nada más tenemos las primeras misiones, ¿eh? Esto se ha quedado Thinking, tal Thinking. Bueno, creo que podemos estar en la primera pillada que se ha quedado el juego. Es la primera vez que se me queda pillado el juego en pleno directo. Sí. Confirmo. Bueno, esto está aquí. Vale, pues sí, se me ha quedado pillado ahora mismo el juego. Bueno, pues me da bien que lo voy a forzar, ¿eh? Bueno, pues empezamos bien. Bueno, pues ya lo voy a descargar de nuevo, ya está. Bueno, pues muy buenas de nuevo. ¿Qué tal estamos? A ver si ahora... Esta foto, la verdad que es impresionante. Este fotón me encanta. Y creo que voy a probar mientras tanto, porque creo que no se está viendo las capturas de las alertas y demás de cuando me hacéis follow y demás. Creo que no se ven. Creo que no se ven. No sé si me ha dejado modificarlo ahora. Voy a hacer una prueba. Ah, vale, pues sí. Vale, pues sí, 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 que está viendo. Vale, pues no sé, me he rayado. Vale, bueno, vamos a ir dándole. A ver si ahora... Mira que lo he dejado todo comprobado, ¿no? Ya con el juego cargado y todo. Digo, no vaya a ser que haya salido la actualización, aunque hoy no es día, pero... Pero nada. Ni queriendo. Volvemos a empezar. Bueno, bien, bien que me lean los consejos que, como sabéis, yo tengo en la cabeza. Para tal como juego, me mando el cuadrado. Bueno, no sé si me lo sé. Siguiente consejo. Un ataque poderoso para atravesar las defensas. Ejecuto un ataque poderoso manteniendo el triángulo. A mí lo que pasa es que cada vez que aprieto el triángulo y ejecuto un ataque poderoso, al final me acaban atacando. Y me rompen el ataque. Y el círculo para evitar los ataques. Y pulsa dos veces para realizar un movimiento evasivo de mayor recorrido que puede evitar mayor cantidad de ataques. Ah, mira, lo del dos veces se ha mejor evitado. Si un enemigo sufre suficiente daño ping, encogerá. Mientras su tamaño está reducido, los enemigos infringen... Bueno, eso todavía no lo hemos visto. Supongo que tocará en breve. La ira de Hull, que ya la aprendimos el otro día. Si un enemigo sufre suficiente daño gamma, sufrirá una intoxicación. No me puedo creer que se está quedando pillado otra vez en el mismo sitio. Vale, ahora. Uf, qué susto. El juego tiene versión en línea, sí, con los amigos, en modo cooperativo. Lo que creo que no hay un... Creo que no es cooperativo abierto. Es decir, creo que si no juegas con amigos que tengas en la Play, no puedes jugar. Creo, ¿eh? No te hacen un matchmaking como si fuese el Call of Duty, el Fortnite, cualquier juego de estos. No que te conozco con cualquiera que te encuentres. Bueno. Bueno, esto... Esto es lo que vimos. Es realmente el otro día. Así que me lo voy a saltar. Voy a darle aquí a seleccionarlas todas. Bueno, la verdad es que ya las tenía seleccionadas, como podéis ver. Creo que las misiones icónicas... He estado leyendo porque me he puesto a mirar el... Un poquito así de información, yo que sí, más mal y yo. Y consejitos. Y estas de las misiones icónicas dicen que son bastante buenas para recoger las recompensas de equipo. De hecho, aquí lo pone. No puedo moverlo a la derecha, lo veis. Recompensas de misión. Recompensa garantizada, recompensa garantizada. Equipo, equipo raro. Y un objeto cosmético. Bueno, pues no sé qué hacer. No sé si seguir con la campaña. Meterme en entrenamiento que no me mola mucho. Ay, muchas gracias, Maranchope. Desde el 2014 nos sigue. Ya unos añitos, ¿eh? Seis años. Muchísimas gracias. Bueno, pues no sé. No sé si hay alguno conectado. No sé qué queréis que haga. Me hago una cadenita de misiones icónicas de Hulk. El entrenamiento. A mí no me apetece mucho. O le doy a la campaña. ¿Qué le doy? ¿A qué le doy caña? Me voy viendo mientras que estoy con la boca. A ver. Yo es que... La campaña tenemos un... No sé si puedo dar aquí. Aquí no sale. No sale. Lo vi por otro sitio donde llevamos un 12% o un 10% aproximadamente. Espacio de inventario yendo. Esto que significa que todos los espacios de inventario están yendo de una o más piezas de equipo. Accede a la pantalla de equipo del menú de personajes para identificar y desmontar los objetos de equipo que nos quieras. Ah, pues yo no lo sabía. Pues menos mal que he metido aquí. Bueno, mientras me vais diciendo... Vamos a ver que le doy caña. Voy a desmontar. Perdón, se supone que está lleno. ¿De qué me estás hablando? Dice, están uno o dos espacios llenos. Si tengo aquí huecos, ¿no? Se supone, ¿no? Y esto también aquí hay huecos, ¿no? No lo entiendo. Bueno, de todas formas voy a desmontar. Como todo esto no lo estoy usando. Esto ya es antiguo. Lo voy a desmontar. Porque me da igual. Este también lo voy a desmontar. Bueno, pues vamos a darle a la campaña. Ya me lo estáis diciendo por ahí. Y este también lo vamos a desmontar. No sé exactamente cuál es el hueco ese que se le ha quedado. Que no tiene hueco, mejor dicho. Así que... Vamos a hacer un hueco de cada. Y si en mitad del juego me dice algo, pues le sigo dando caña. Lo que quiero ver es también si puedo cambiar de personaje. Porque... No voy a dejar cambiar de personaje. Bueno, no hace nada. Lo hacemos. Doctor Banner, he realizado los escáneres que me solicitó. Y he descubierto restos residuales de radiación gamma en una zona remota en la región del noroeste del Pacífico. Es probable que la señorita Rappaccini... Mira, se está va a aparecer ahí la gana. Se está experimentando con su investigación. Vale, pues mira, si hacemos así, quitamos esto y pongo este. A ver si me sale ahí. Marcado la ubicación en la mesa de guerra. Vale, pues entonces vamos a hacer campaña. Vale, entiendo que a su vez dentro de la región puedes seleccionar más cosas. Bueno, pues a ver para dónde nos mandan. Ah, mira, puedo seleccionar aquí la dificultad. Y nada más que me deja normal, supongo que es porque es como el modo... La dificultad por la que lo empecé. Vale, pues seleccionamos misión. No sé si el equipo... Entiendo que aquí ahora no había... La otra vez creo que cuando lo elegí, cuando me decían los del equipo... Ah, vale, está aquí el equipo. Para ver con cuántos íbamos. Aquí es donde selecciono teóricamente con qué personajes quieres ir. No sé, se supone que yo aquí tengo que seleccionar. Aunque no parece aquí que me vaya a dejar. No parece que vaya a dejarme aquí elegir a más personajes. No me deja elegir a Juro. No sé por qué. No sé por qué aquí no me lo deja. No me acuerdo si es que nos... En algunas campañas te dejaba, en otras no. Ya no me acuerdo. Tantos detalles. Mucho, tantas noticias sobre este juego. Bueno, pues Hulk viene conmigo, aunque yo no lo he seleccionado. Entiendo que iba a venir sí o sí. No me puedo creer que esté a punto de llamar a la puerta de Tony Stark. Yo tampoco. Esto es... Esto es cofre. Que se veía venida a la lengua. Unidad de recursos para los paletes. ¿Qué? ¿Nos quedamos atrás? Tengo una escala. Parece que los controles están en el otro lado. ¿Crees que podrías averiguar cómo cruzar? Bueno, podría atravesar esas rocas, pero el tipo verde no es el mejor para hablar las cosas. Tienes razón. Bueno, pues paso yo entonces. No creo que vea. ¿Ah, en serio? ¿A dónde? También dicen lo que estaba leyendo. Que es bueno ir dándole constantemente a la ayudita esta. Ahora no me acuerdo cómo era el Chocala. El Chocala creo que era la... La her... O sea. Se arroía de mí esto o no? Que sin sentido eso, ¿no? O sea, lo hago con un... Le hago con Chocala y no pasa absolutamente nada. Pero si le hago un ataque poderoso, si se cargaba... Sin sentido. Entonces, ¿qué es lo mejor de hacer, Julio? Algo te tiene que gustar. Deberíamos centrarnos en el puente elevadizo. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedaste ahí en silencio todo el tiempo? Sí, una gran idea. ¿Eh? Tú mismo. Más rocas, no hay problema. Más rocas, no hay problema. Un momento, Kamala. Entra que es más bien. Me sigo un poco. ¿Qué? Aquí he quitado el cofre ese que estaba ahí arriba. Sí. Pues yo quiero volver a tomar ese cofre. Sí, sí. No, no, no. Puedo ver Golden Acres. Más o menos. Genial. Entonces, ¿puedes saltar y bajar el puente? Pues claro, puedes saltar esto Es solo un poco más de distancia No, yo los quiero coger Estaba ahí arriba Había jugado, no a ver qué pasa Sigo esperando ese puente, Kamalad No a ver qué hace Ahí está, perfecto Abrió un cofre blanco Un cómic, unidad de recursos, chalecos Pues bastante poca cosa, ¿eh? Bastante poca cosa Aquí Vale Supongo que necesita energía Vale Ah, vale Yo pensaba que tenía que hacer un chocala Que dale Concedo el paso al majestuoso castillo de Sir Stark Bien, calma Buen trabajo Parece que está despierto, al menos ¿No es esa una de sus cinco mejores canciones para meter... ¿Caño? Sí La famosa número cuatro Mira Los coches de Stark Me pregunto si el señor Stark me dejaría conducir uno Ah, está molón La casa está... Está molona, ¿eh? Esto del almacén Me gusta Los escenarios y demás Me están gustando bastante Joder Hola, Golden Acres Joder, casi me parece rara Ah, no puede ser aquí Acabemos con esto Y Tony Stark... El gran Tony Stark ¿Vive aquí? Eso parece ¿Tony? Eh, Bruce Noche larga Sí, de cinco años Al menos Está tranquilo Lo estaba Yo... ¡Eh! ¡Aparta! Hola, lo siento ¿Quién eres? Ah, Kamala Vale Ah, Kamala Tu amigo está en mi lista de gente Que me cae mal Trabajas desfazos de la metida Vale Me merezco Sí, vaya que sí te lo mereces ¿Son los Avengers un peligro para la sociedad? Esa era la pregunta, Bruce Esa era la pregunta Ah, lo del juicio ¿Pero lo comprobaste siquiera? ¿Lo comprobaste? Fue un robo, Bruce No Fueron más listos El reactor Terrigeno era inestable Y tú lo sabías Y aún así lo hiciste desfilar delante del mundo entero ¿Y qué? ¿Nos rendimos? No nos rendimos, Tony Solo fallamos Al menos yo puedo admitirlo No Le fallamos A él Al Kami Le fallamos No sé cuánto tiempo vas a seguir enfadado conmigo Y la verdad, no me importa Tarda lo que necesites Pero la chica es inhumana Fue cosa nuestra Necesita tu ayuda Yo, yo, no puedo No puedes ¿Me dejas tirada? Oye, no te lo tomes como algo personal No, esto se lo hace a todos ¿Verdad? ¿Y por qué no echas un vistazo alrededor, eh? Yo apenas me las apaño Esto es un error Mira, en eso estamos de acuerdo ¿Vais a mirar hacia otro lado? Tendieron una trampa Motaron al Capi ¿Te crees que no lo sé? ¿Eh? He revivido ese día en mi cabeza miles de veces Los Avengers se llevan las culpas a pesar de salvar el mundo Y ese cabrón de Tarleton se va de rositas ¿Y sabéis qué? A nadie le importa A nadie Todos necesitaban culpar a alguien Y él Les dio a alguien Así que A menos que tengáis pruebas contundentes Os sugiero Que salgáis de aquí ¿Qué es eso? Pruebas Más vale que sean buenas ¿No me lo podríais Haber dicho antes? No, no, no No te sientes en el sofá Sigues en la lista ¿De dónde lo has sacado? Adiviné tu contraseña en un blog Impresionante Tío Tu contraseña era Soy Iron Man ¿Sí? ¿No la cambié? Hijo de Sé que está incompleto Hay toda una carpeta en el servidor de IMA No, no Aquí Hay más ¿Qué? Sí, mira Lo han cifrado Para que parezca un archivo corrupto En unas horas Tendré el resto ¿Qué es esto? ¿Quién es bailarina? Oh no Hay que salir de aquí ¿Qué? ¿Conoces a esta ridícula fan del ballet? Me ayudó a salir de Jersey Y lo conseguí porque me advirtió sobre IMA ¿En serio? ¿Bailarina? Mira, deberíamos irnos Ya Vale Yo sería hombre bala Vale Tengo que vestirme ¿Tienes armadura? Sí Podría ser No sé Anda Cuando vamos a... Disculpa Voy a ponerme algo Menos cómodo Voy a poner equipamiento, ¿no? Por lo menos Este hombre Ah, ya habrá puesto él Vale Ahí es donde me dejé las botas Estaba claro que Bruce Iba a intentar cargarme Con la fan descarriada Y todos estos años Han servido para que se ocupe De lo que es su responsabilidad Vale Parece que bailarina Decía la verdad No hay más Que tonto Pensaba que iba a ser alguna protección Me tenía puesto Tony Aparte vamos a tener una armadura un poco bruta, ¿no? Al principio Una es la más Uno, pero... Veo que te han encontrado, Bruce ¿Y a quién quiere que te paren? ¿Dónde estás? Bueno, esto es para... Bueno, vamos a disparar entonces Vamos a ver que estoy aquí Como tú quieras Venga, vamos a apelar todo Bueno, nada más que aquí Ah, la máquina voladora de la bisabuela Sigue siendo una belleza No puedo decir lo mismo A ver, a ver Ah, las botas Vamos a despegar Bueno, un poquito a poco Un poquito a poco Más aguaciestas Vamos a subir arriba Pero vamos a desquiantarlo Nada, nada, es malo Por eso me han enseñado antes A... Aquí Como es hola Porque manejamos a... Bueno, mira Pega el superpillado Ey, no me dejas hacerlo ¿Por qué? Ah, ok Superataque Como en los viejos tiempos Voy a necesitar el casco Ah, mi abuelo Rob Un héroe de guerra Tengo que acabar de vestirme A ver, tiene que estar por aquí ¿Hay algo? Cofre Nanocito Menos mal que no tengo vecinos Ahora mismo querrían matar A ti te encantan las entradas triunfales, Stark ¿Qué te ha parecido? Te doy un 7 de miedo Me alegro de verte, Giorgito ¿Has entrenado? ¿Has robado a alguna otra empresa millonaria? Solo la tuya Eh, esa ventana la vas a apagar tú Darle todo ¿Esta es tu casa nueva? Te esperaba más espejos He deshecho de todo lo que da malas vibraciones Adivina en qué montón estás Entrega a la niña, Stark ¿Y entonces me dejarás sentado? Ah, señor Stark Era broma, chica Quédate con el amable caballero verde La niña necesita nuestra ayuda Bueno, no sé Yo la veo Los inhumanos están en prensa Necesitan tratar ¿Cómo controla Tarle con estas máquinas? No lo sé Obtuvo los poderes tras el accidente Una vez lo vi controlar una especie de araña robótica Las arañas se le han quedado pequeñas Vamos a rechazar Si puedo, claro La verdad que se ha quedado así Uy, no hay pedazo Perdón es que Cairos me han sido el amable La más que me podamos ¡Vamos! ¡Te creo mi tinesis! ¡Me gancho! ¡Me gusta como suena! Es la que más... me ha gustado. ¡Mira que raro! Porque el tambor y el tambor de la gana... ¡Ya! ¡Hull! Ya. Problemas fuera del aire. Mantente cerca de Hulk. Todo lo cerca que te deje. No, yo me encargo. Mira. Espera, ¿no estás lista? No. O puede que sí. La verdad, me sorprende verte de nuevo junto a Valle. Bueno, una persona nos está ayudando con nuestros programas. ¿Quita? ¿Elástica? Buena, pero con otras ellas. Ay, yo. Buena, por cierto. Fuego. Y sigues poniendo en peligro a los debiles. Nunca aprenderás. ¿De ti? ¿Por eso has enviado a un ejército para detenerla? Ah, que sí. La verdad es que me... Me cae mejor. ¿Por qué? ¡Ey! ¡Seide al que te levanta! ¡Vienen más! Ya oíste el testimonio del Dr. Valera Stark. Los Avengers eran peligrosos. Yo fui el que os ordenó disolveros. ¿Todo esto es por mí? No te lo creas tanto. Apenas se moviló un peso. ¿Es verdad? ¿Ahora fusionas tu mente con la de los robots? ¿Has elegido bando en una batalla que no comprendes bien? Elegí mi bando hace cinco años. Apareciste y no me dejaste otro. Dame a la niña y luego pague. Y tú podéis hacer lo que queráis. Olvídalo. Y has quitado las palabras de la boca. Y luego ponemos un ataque. ¡Suscríbete al canal! ¡Vistan! ¡Hoy, no! ¡V wow! ¡Voy, no! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Mira esto, ¿verdad? Mejor que nunca Ya te la sé Tú ya no pones las reglas, sino él Mi padre dijo que era demasiado peligroso. Me hizo soltarlo. Di de comer al lobedno. Le puse nombre. Lo veía jugar con mi querido perro Darwin. Me haces perder el tiempo. Creía que si podía instaurar reglas, los límites adecuados, podría canalizar el poder salvaje de esa bestia. ¡Has terminado ya! Unos meses más tarde, mientras cazábamos, el lobedno adolescente se volvió contra mí. Me lo veía y echaba espuga por la boca. Darwin me dio unos valiosos segundos mientras pedía ayuda. ¡Para! Mi padre le disparó al lobo, pero ya era tarde. Darwin estaba hecho pedazos. George, lo necesitamos. Lo siento. No sé en qué estaba pensando. Váyanse. Los dos. Bueno, ponemos poquito a poco a M.O.D.O.K. Ahí a puntito de su transformación final. Puede ser que la próxima vez que lo veamos, ya lo veamos con el diseño más comiquero. Ver al hangar principal para... Jarvis, estás igual que siempre. Bienvenido, señor Stark. Te echaba de menos. ¿Estás bien? En pleno funcionamiento. Dame malas noticias. Funcionamos con energía secundaria. Hay daños importantes en el casco. Motores apagados. Leanta mal. Es una descripción atinada. Vale, vamos a hacer volar a este pájaro. ¿Perdona? Ima sabe que está aquí. Así que más vale que no esté cuando por fin lleguen. ¿Qué? Bueno, vale. Mientras trabajamos en la limpieza, ¿podrías mirarme algo? Claro, señor. ¿Podrás hacer algo para descifrar este archivo? Enseguida. No voy a ir a disponibilidad. Hay que averiguar por qué no se encienden las turbinas. Será mejor buscar los núcleos iniciadores en el hangar. No sé si quiero enterarme de lo que está pasando aquí. Por el cuarto, ¿no? Este es Hull. No, usted. ¿Este es Hull, eso? Hull, vida negra. Thor. ¿Este será? ¿Oco de Alcon? A ver si. ¿Y Iron Man no tiene cuarto? Iron Man no tiene cuarto. ¿Y está arriba? Ahí está arriba. Ah, vale. Es este, ¿no? ¿Cuándo se le deja para acá? Aquí está. Por si le interesa, su antigua habitación sigue intacta. Sí, ya. Vamos, vamos. Tanto entrarla. Vamos a ver. Que aquí habrá algún que otro coleccionable o algo, entiendo. Menuda leonera. Tal como la dejó. Cuando vivía en el rancho, tardé años en dejar de pedirte que hicieras cosas. Jarvis, pon la cafetera. Jarvis, vacía la fosa séptica. Jarvis, ¿dónde están mis calcetines? Me alegro de que sobreviviera sin mí, señor. Ah, me alegro de haber vuelto. Ahora me va a dejar. Me alegro de haber guardado un repuesto. Bueno. Pues ya ve. Comic. Bueno, y listo, ¿no? Ah, y aquí hay que tenerlos. Jarvis, ¿podrías leerte todas estas circulares en mi lugar? Ah, no me vengas con que estás de mantenimiento programado. Sé que puedes oírme. Bueno. Y aquí el paño, como todos los cuartos. Que ni nada, ¿no? Pero bueno, no sé muy bien para qué lo pongo. Ya, pues listo. Vamos al... Vamos al hangar. Bueno. este con opuesto es el mejor estamos lo mismo siempre prefiero mantenerla heroica este sí nos vamos a poner y este estamos realmente no me compensa por lo que veo este cofre o me lo pasé la otra vez de repente vale Jarvis 1,04 segundos estoy un poco oxidado y cambia la mecánica Jarvis una pregunta ¿dónde estaban las buqueas? puede encontrar los núcleos iniciadores en la esquina más alejada de la cubierta de inferior señor recibido no me llevo ningún premio señor te llevas el mejor premio que hay mi afecto que bien hay una barbaridad de cómics tengo que ver después si hay un un sumatorio que diría cuantos de cuantos tienes porque me da miedo que lo de los cómics va a ser una tarea titánica en conseguirlo más todos los sitios que me estáis dejando que no no los estoy viendo básicamente bueno a ver tengo supongo que tengo que bajar ahí se supone que tengo que bajar ahí ¿dónde está la escalera? ahí estoy viendo un hueco ¿dónde está la escalera? ahí voy a vuelta a la puerta vale eso es ahí sí aquí han añadido cofres yo creo que cada vez que que vuelves al hangar van apareciendo cosas pero yo solo juraría que todo lo dijo un Kamala juraría que sí genial esto pasaría una inspección de seguridad fijo a ver a ver a ver creo que he encontrado el problema siquiera ¿tendrá algún culme? ¡oh! claro los núcleos iniciadores esperad los robots de IMA más avanzados usan núcleos parecidos si consigo uno podría echar este pájaro a volar en un momento claro señor pero alguien tendría que conseguir los núcleos iniciadores ya y ni siquiera tengo armadura pero tal vez podría apañarme buscaré piezas de armadura sobrantes en el inventario gracias socio hola Tony sigo trabajando en la puerta pero ¿puedes ver cómo está Kamala? habrá desconectado las comunicaciones ah vale claro ya ya todo esto no debe ser muy fácil de asimilar marchando ¿la puerta se abre? vamos a probarlo esto no sé qué había aquí no me acuerdo ahora mismo yo creo que era la sala ¿no? estaba ahí puede ser creo que sí era eso la segunda planta de la antigua zona de tripulación ¿no? Jarvis puedes mirar si está ahí señor no hay sistemas de vigilancia en las zonas privadas ¿de quién fue esa idea tan terrible suya señor? suya señor bien pues tendré que entrar en el cuarto de una adolescente oye perdón nunca llamas yo quería pero mi puño no a Jarvis ayuda los mecanismos de bloqueo en el área de tripulación del quimera no están activos ¿lo ves? lo arreglaré sí por favor tenemos una reunión en la cubierta de mando ¿vienes? ya lo sé estoy ridícula sí un poquito oye no, no, no todos lo estamos el trabajo es así ¿no has visto a Thor? capa con vuelo hombreras de las vegas ridículo me mola ese es un burkini me lo compró mi madre las musulmanas lo llevamos para hacer deporte genial vale me voy a cambiar ya espera, espera, espera el traje va con tu actitud llévalo orgullosa sin miedo venga puedes hacerlo mejor eso ya es otra cosa vale y quizá pueda ayudarte con alguna mejora déjame pensar ¿en serio? sí oh, y si Bruce dice algo recuérdale que él solo lleva unos pantaloncitos superajustados Bruce, la chica está bien es dura casi hasta me cae bien y me ríe los chistes ya te va cayendo mejor ¿vienes al laboratorio? ya casi he arreglado la puerta la dinámica de los personajes te ocurre a ella ¿eh? que en esos momentos ¿eh? ¿y esto qué es? ¿oh, otro cofre? si, definitivamente cada vez que pasas por los sitios y vuelves aquí al de este al 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 transporte o al quimera te te dan colocando el cofre la cara ya me metes aquí por si me añadió algo pero no eso puede ser una locura bueno este hombre me ha hecho al laboratorio a mí lo trae el cubo aún no me creo que lo encontraran te echo de menos colega ¿a dónde es que ir? que vaya ah, es verdad estaba aquí fuera y el barrio me ha hecho al laboratorio no me ha hecho a él aún estás con esta puerta ¿eh? bueno solo tengo que quitar toda la caja de derivación y volver a conectar el ah buen trabajo colega no era tan difícil hogar dulce hogar si queremos movernos necesitaremos una fuente de energía alternativa el quimera se hizo pensando en el terrígeno pero puedo alertarlo para que funcione con algo menos explosivo estoy escaneando la región hola mucho pero lleva un tiempo identificar las señales térmicas de núcleos iniciadores potenciales bueno mientras tanto necesito otra armadura ¿dónde hay piezas para reparar la unidad de fabricación? he localizado un buen lugar y he enviado las coordenadas a la mesa de guerra para cuando quiera la mesa de guerra vale reparo la unidad de fabricación consigo otra armadura y echo a volar este pájaro de hecho a Hulk la han hecho muy muy tontorrón pero Iron Man está está bien currado a mí es muy sencillo pero yo no llevártelo a los videojuegos con tantos con tantos películas y tantos homies tiene mucho lugar cada culo a mí hay muchos homies pero no parece que le terminen de de dar su hueco de la manera que corresponde eso es otro tema bueno vamos a conseguirle a este hombre una armadura a ver que misiones se nos han puesto por aquí a ver vamos a poner el equipo ya me han avisado dos o tres veces vale bueno se pone verdes que hay nuevo equipo este de aquí y este de aquí tengo este en siete no lo voy a poner venga lo voy a poner va a caer cuerpo a cuerpo pero no me voy a quedar con el cuerpo a cuerpo a ver que misiones han salido aquí esta es la de Hull de antes vale vale entiendo que forma parte de la campaña la misión de de Iron Man si exacto bueno pues vamos a hacer esta y y después nos vamos a hacer la de Hulk la de conducta de Hulk vale primera parada ni de coña voy a poder arreglar el Quimera si no me actualizo yo antes Jarvis Jarvis ¿qué tienes para mí? IMA ha puesto en movimiento una lanzadera que podría ser apropiada para encontrar las piezas para reparar la máquina de fabricación lo malo es que está bien protegida pero las defensas locales de IMA se han diseñado para un ataque a gran escala si voy solo y uso el cañón para cubrirme debería poder sobrepasarlas y saquear la lanzadera es arriesgado pero no veo otra opción me mola muchísimo el tema de de la ambientación con el cuinge del transporte no sé lo veo todo muy comité enviaré la última ubicación conocida de la lanzadera a sujar las defensas me impiden confirmar por completo la información le sugiero que sea rápido no es que lleve una armadura muy moderna pero debería llevarme allí de una pieza o de dos como mucho yo no sé si es que llevo pocas misiones pocas misiones pero no me está resultando demasiado repetitivo y la trama me la voy a conseguir démonos prisa actualizando su jada parece que Ima conoce nuestra intrusión ¿qué te parece si la llamamos visitas o presas? eso de intrusión nos hace quedar como los malos muy bien señor viaje de adquisición no sé cuánto tiempo permanecerá nuestra presa en su sitio recibido hay que darse prisa ¿cuánta potencia de fuego tiene Ima aquí abajo? da la impresión que bastante ¿cuánto fabricado con tecnología robada industrias está tras el E-Late? es imposible saberlo a estas alturas posiblemente el karma no me ayuda llamarla armadura no es mucho decir que gracioso no te picaría la IA será divertido no creo que tiene compuesto había tenido solo tiro ese ascensor va a la plataforma de aterrizaje vale mira todo esto ¿con qué nación piensa Ima entrar en guerra? esas municiones también son parecidas a sus diseños le dan a uno ganas de volarlas por los aires adelante no por dios 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 No paro de atacarme de pelea Vamos a jugar esta vida que tenemos aquí Y ahora la ponte le dan otro lugar No sé qué tal Que tengo unos de jugador que están aquí Están aquí, partidándome ¿Tú no lo dan? ¿Qué si no lo puedo dar? Me tengo acostumbrado a disparar A los elementos de lento Porque explotan y se puede encargar también a hippie no se escucha bien al juego o a mi a lo mejor que estoy demasiado lejos del micrófono no se me escucha a mi Goni o al juego a ver cuando comento eso es porque lo tengo muy bajo estaba muy lejos, ya subí un poquito el micro espero que no llevas ahí desde desde el principio del directo si me escucho me voy a subir un poco el micro aquí a ver si ahora mejor ahora en los momentos de lucha como esto empieza a ser lluvia el doctor Tarleton no dejaría pasar la oportunidad de bailar sobre su tumba gracias Jervis ahora no me puedo quitar de la cabeza la imagen de George haciendo el robot en mi lápida disculpe señor a ver si va a ser porque el juego pone mucho volumen cuando empiezo a dar leche si no me equivoco la lanzadera debería estar más adelante porque ahora si se escucha bien tal cantidad de armamento me resulta un tanto perturbadora bueno, te pone cielo ahora si claro entonces eso que cuando empieza a dar golpe esto empieza a coger volumen y claro y claro se suena más fuerte el fuego donde narices está mi lanzadera escaneando han trasladado la lanzadera a una ubicación segura lo podemos llegar antes de que despegue podemos y sobrecargo la armadura un 300% y voy directo señor podría usted hasta explotar y ese cañón es traicionero claro pero me atrae la velocidad hazlo bus y toca algo rápido seguramente en estos que son contras de dos hay un record que te dará más mucho menos su armadura no durará eternamente esta armadura es todo lo que me queda después de que George arrasara con The Makers no voy a perderla la música que te ha hecho esta es mi oportunidad de compensar en A-Day ayudar a la chica y siendo sinceros jugársela a Georgie no dudes ni un segundo que voy a seguir adelante no te compensa disparar mejor a mí a todo que siempre tenga que ir la lanzadera ostras no me lo creo no me lo creo no me lo creo cuando ya estaba llegando estaba ahí la lanzadera no me lo creo esto que empezó otra vez pero joder su armadura no durará eternamente esta armadura es todo lo que me queda después de que George arrasara con The Makers no voy a perderla lo mando tengo que estar red no tengo que estar red acaba de perder un circuito de amortiguación acústica todos los sistemas en rojo no me digas no creo que me arden los codos siga adelante señor ya Luis esta es mi oportunidad de compensar en A-Day ayudar a la chica y siendo sinceros jugársela a Georgie no dudes ni un segundo que voy a seguir adelante bueno ahora tengo un momento que no me están dando golpe como me han bajado la dificultad de repente con guardando esto ah si ahí arriba esto usa la energía que quede en la armadura para que yo pueda iniciar un PM cuando me acerque voy a bajar un poquito el volumen de juego creo que está bien de arriba he escaneado la lanzadera y contiene las piezas para reparar la máquina de fabricación del Quimera excelente veamos cómo están los niños y a casita bien repulsor experimental Mark 3 y ahora me dice como me quedo en el Quimjet al seleccionar esta opción se abrirá la mesa de guerra y se podrá hacer de manera continua la zona de guerra saldrás del equipo de asalto actual y se cargará automática la siguiente misión de la campaña ay como mira que quería hacer la misión de Hulk genial tengo que hacerle un pantalón de chanda a la Bruce saldrás del equipo de asalto actual y se cargará automáticamente la siguiente misión de la campaña bueno yo no creo que pase nada vamos a ir vamos a hacer ah mira no tengo que volver claro como tiene el Quimjet ah pues mira esto está bien a ver porque tengo aquí dos misiones ya me empiezo yo a poner nervioso con esto vale aquí tengo los desafíos Harm vale eso lo de después vamos a hacer después esto es una misión que creo que acaba de salir que esto vale el laboratorio y aquí arriba tiene que estar la de Hulk esta es la de Hulk vamos a hacer la de Hulk mira te dicen que la puede se te va a seleccionar automáticamente Hulk pero la puedes hacer con otro si quieres eso sí es raro la segunda misión de Hulk y la hagas con Iron Man por ejemplo a ver si realmente me deja cambiarlo le decía que sí ¿qué ocurre Jarvis? como me solicitó he estado buscando radiación gamma residual he detectado grandes cantidades procedentes de un complejo situado en pleno territorio de Ima Ima y gamma Mónica está intentando reproducir mi investigación le di todo lo que necesitaba lo siento Bruce confiaba en ella supongo que desea infiltrarse en las instalaciones y pararle los pies así es ¿a dónde nos dirigimos? he enviado las coordenadas al Quinjet si el Quinjet no ha pasado por aquí aquí mirad aquí se puede elegir héroes y compañeros bueno pues vamos a elegirlos a todos creo que lo leí aparte no no es verdad que esto tardaba en cargar vale aquí puedes seleccionar al héroe que quieras y después te eliges al equipo mis marbles están en el 4 y Iron Man están en el 3 pero bueno da igual solicitar compañeros solicitar compañeros no sé si me la he cogido compañeros 2 vale bueno pues vamos a darle caña aquí es donde se escoge aquí es donde entra en juego el ah pues mira hay un matchmaking se puede activar el matchmaking Goni como tú decías antes de se puede añadir gente a lo mejor se puede meter gente de fuera el doctor Banner ha temido por los descubrimientos sobre radiación gamma que acumuló cuando estaban juntos recientemente he detectado radiación gamma residual procedente de unas remotas instalaciones de IMA al doctor Banner le gustaría que se infiltrara en el laboratorio de radiación gamma y destruyera las investigaciones vale y aquí podrías ver a la gente que está con la que estás jugando pero claro no me parece nada porque soy yo misma el doctor Banner tiene un mensaje pregrabado para usted hola grandullón si ves a Mónica haz lo que haya que hacer escucha a Jarvis y a Kamala si te dicen que te controles y gracias vas a detener algo que yo no puedo dice que haga caso a Kamala y a Jarvis pero no a Iron Man porque en esta misión sale antes de que de que te encuentres con Iron Man es el corazón del territorio de IMA sí se topará con una considerable resistencia en su camino a ver, a ver parece algo esto de que los mapas son grandes pero también he leído por internet que tampoco he obsesionado mucho con esos recursos porque dan una barbaridad a lo largo de todo el juego eso es un enemigo aquí hay otro lo cual es bueno que no que vaya a haber mucho en verdad si está en movimiento como no lo vale que para justo cuando yo te voy a lanzar sería generar una modalidad al estilo Injustice con todos los personajes de luce y me da no se me adraza al mejor estilo Mortal Kombat hombre si lo que pasa es que a mi por ejemplo ese tipo de de juegos de combate no me mola de hecho el Injustice es lo que no me no me terminaba de usar por la modalidad de juego vamos básicamente no por otra cosa es un juegazo pero a mi no se me da nada bien esos juegos y aunque me lo me lo pasé pero claro yo al final no lo disfruté tanto te imaginas peleándome con con Rubén con las colonicas de Atlantis vamos Rubén de la tribu de Wakanda con las colonicas de Atlantis o incluso dándole a Dany en Dream Marvel que eso también le gustan los videojuegos una barbaridad bueno pues mira vamos a ir a saco para adelante porque esto si no no voy a hacer nada nunca para acá para ver eso te imaginas pues mira eso con el el Injustice lo pusieron hace nada gratis para PC bueno no para todas las consolas que de hecho yo creo que lo pillé para todas por lo menos bueno para todas no para Play para Orador creo recordar mínimo para Play si estoy convencido lo tengo para Orador creo que no ahorita uno por aquí yo por aquí un bicho hasta ahí arriba vamos a ver si no es el que había visto pero bueno ya que está que barbaridad que malo soy nada más no quitamos problemas poco más eso no te ha matado vale vale hay que ir con otras y todos cuidado con los ojos además que hay que tener en cuenta la caída bueno que barbaridad en Epic y en Steam ahora mismo no están puestos de hecho yo me estoy pillando yo estoy atento Steam no tanto porque Steam ya no da tanto tanto juego pero Epic todos los jueves da un juego y de hecho hace unas cuantas semanas bueno hace un mes largo meses me pillé el Batman Arkham Knight el Batman Arkham Knight no sé si lo he hecho manotazo yo no sé si lo he estado cargando porque no me está reaccionando no, sí, sí me está atacando me está atacando necesito vida necesito vida bueno, bueno, bueno qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad y ahora con el Rabia le vamos a dar unos cuantos manotazos tela de turo este rojo bueno, aquí que esto está a punto de flotar sí, el Hitman el Hitman también es cierto yo también me lo pillé y lo tengo ahí pendiente de jugarlo porque yo jugué uff yo me acuerdo que jugué al primer Hitman en su día evidentemente que lo disfruté como un enano esto hace años pero años 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 te lo puedo imaginar y y no he vuelto a jugar mucho los Hitman y vi que no pusieron guerra a ti y digo o sea o o sea no hubo la oportunidad pero ya entre una cosa y otra a ver la verdad es que se me acumulan los huevos de hecho yo estaba uy que tengo hasta aquí un combo que me relee a blanco el yo hace poco lo que le he empezado a dar caña es a probar el Call of Duty al al Warzone al modo Battle Royale es algo que le estaba yo dos pegando todos estos meses de confinamiento de hecho estaba jugando yo al Call of Duty lo que pasa es que si un humano mira que en la Play 2 le hecha yo horas al Call of Duty 4 y no se ve daba mal pero se ve que ya a los años me estoy metiendo aquí porque me ha parecido que esto podía estar interesante pero vamos desinstalaste el Call of Duty porque te levantaron las actualizaciones si la verdad que las actualizaciones son una locura sobre todo por todo el espacio que ocupa cada vez que te has actualizado una te quitan aquí 80 gigas 90 gigas digo ostras ¿a poco te hagas dos o tres juegos así grandes te quedas sin espacio sin embargo puede que la mejoraran aquí sin una pasada las actualizaciones que habría el Fortnite yo el Fortnite lo probé lo que pasa que con Jue solo con el Call of Duty si he recuperado los amigos antiguos pero a Fortnite como estaba solo la verdad me aburrió no me no me entretuvo me costó pillarle la mecánica porque además no sabía nada y no había jugado a ningún del rollo todavía no había jugado a Call of Duty emití directamente en Fortnite y claro cuando yo vi eso digo ¿esto qué es? como un mapa que se hacía pequeño y demás no tiene ni idea de cómo iba pero sobre todo lo más lo más raro era el tema de la construcción que eso es súper raro súper raro bueno si puedes hacer eso no construir y vas a tiro vamos de hecho te lo puedes plantear lo que pasa que para defenderse es bastante necesario creo yo cuando la gente empieza a construir y a subirse y a ganar altura y demás un aliado un aliado de la resistencia está en apuros cerca y necesita su ayuda un aliado quien necesita mi ayuda están aquí los dos ¿en serio? ah, ese es el que necesita ayuda ¿y tú no podemos abrirlo? ¿en serio? ah, pero está es que hay 6 vamos a ver ¿tú quién eres? hemos salvado un hombre es el primer hombre que salvamos ¿ah, ya está? ah, yo pensaba que estaba yo ahí esperando que hubiese algún tipo de que hubiese algún tipo de cinemática o movimiento pero nada esto es muy cofre ah, no pero después de ir arriba ahora estamos todos los días con el Amon ah, si el Fall Guys sí sí eso eso es una algo que dura temporalmente y ya está la verdad es que no los he probado estaba tentado de jugarlos estaba muy tentado porque son tan cafres y tan sencillos que claro no te tienes que marear en en aprender a jugar por lo que he visto en cuestión de minutos vamos le pillas la mecánica y lo he pensado alguna vez lo he pensado si me pasa el calor de uti a lo mejor podría hacer eso seguridad que está pasando me llegan alertas de todas partes yo me ocupo doctora todas las unidades detenedlos parece que la doctora Raffachini es consciente de su presencia el ¿es un tío? ¿esto qué es? el el Fall Guys era era gratuito porque el Among Us creo que no varía muy poco eso sí hay que todas ui que otra peña de aquí a ver que sigue vivo me he ponido altazos ah para play y empecé gratis ahí me sonaba que sí no yo me estoy cargando esto pero yo creo que sí estoy cargando ahí la mod se consigue gratis pero sí yo creo que lo vi en en Steam y creo que costaba dinero no sé lo miraría mal pero yo creo que me metí en Steam porque no tenía ni idea de lo que era como nos ha pasado mucha gente ah vale que es que gratis para para el móvil pero para PC de pago mucho más rara ¿no? la caña bueno pero al final me matan una vidita por aquí y si un poquito ostras no podemos matar la ira bueno no me lo metí lo estaba viendo y se puede jugar el el amon entre en multiplataforma vamos puedo cruzar como lo llaman en el calotriz el del móvil juega contra el del PC no creo no el camino del móvil no voy a poder jugar nada así en el amon sí uy se me ha dado bien por el camata estas ferretas son pilleteras bueno vamos a ver si cogemos algo de vida por aquí el Fall Guys no el Fall Guys tiene que ser la misma plataforma lo que pasa es que me da la sensación aún no lo vi mucho reconozco pero que el el amon más como que las partidas eran más más largas como que era un poco más enrevesado con todo el tema del asesino de moverte con una nave y demás y el Fall Guys me dio la sensación como que eran relativamente más rápida por lo menos te pueden matar pronto te pueden eliminar mejor dicho sí es verdad es verdad lo del amon que es juego antiguo realmente no tenía que haberle hecho el combo seguramente me hubiese dado vida me voy a caer frente que a mí cuando los juegos son muy largos me echa falta de hecho el que sean partidas relativamente relativamente largas me echa un poco para atrás no sé ya lo probaré lo que pasa es que entre una cosa y otra al final tienes poco tiempo y todas las horas que me quedan de Call of Duty de la Avengers bueno pero eso que ha sido si me ha quitado media vida de un golpe si lo he visto tenía media vida por lo menos han abatido a la niña me han metido también aquí llega el caballero de la superarmadura tío pero eso es que se activa hace un ataque poderoso vamos a buscar vida aunque recupera poco a poco creo no vete para acá tú tío guay pues si le daré una oportunidad a a eso a ver si pueden seguir bajando por las instalaciones a ver si no una noticia espero que no no sé si a él le compro con esto del Labor Day en Estados Unidos ha quedado una cosa muy tonterona bueno hay que encontrar que fácil de engañar eres eh esperate bloquead la puerta proteger el laboratorio bueno me relieva me relieva en el móvil me relieva en el móvil no le ha cargado no sé si esto después me pinta de que cobran vida después seguro armada vamos quitando aquí unos cuantos enemigos que también está el gas este que al final se me quito también tela de vida porque no me voy fijando ah ah ahí está un plástico aquí hay más cositas después vida esto por fin esto que es recursos módulo de mejoras recursos vale mejoras varias creo que de hecho ah estaba ahí aquí no no sé bueno venga vamos a hacer entonces esto va a llenarse de 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 clarísimo nada mal equipo equipo será un placer doctora mientras voy a lanzar las cuantas piedras las torretas aquellas son lo primero que hay que cargarse siempre evitar la medida de lo posible lo esto vamos y si me puedo cargar de aquí mejor uy 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 oye que no dispara vale vale, bueno pues eso, listo Vamos a ver si con la ira me descargo rápido, que tienen doble vida por lo que parece. Ah, me lo puse un poco ya. Tienen las capitas azul. Vamos a ponerla en bobeira. Combito. Ah, 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 ah. Nada más que la vida te recupera bastante. Ahora lo que pasa es que me he podido cargar. Para la segunda parte de este fandom todavía no lo he decidido. No sé lo que hacer porque son tantas paneles. Estuve hablando el otro día con Adri y lo que seguramente hagamos sencillamente es ir haciendo recopilatorios de cosas en el blog. No hacer nada en directo. Porque es que es una locura, ¿eh? Lo que han hecho. A mí no me gusta nada esa distribución que se han montado de repente ahí de todos los paneles y tú lo decides. Van a salir titulares porque a lo mejor decides tú. Venga, voy a hacer un resumen del de... Pues yo que sé. Que seréis Supergirl mismamente. Y ahora vais a sacar un super titular del panel de Superman y Lois. Entonces... Estás equivocada. Foy en los paneles. Claro que hay. Entonces... No sé. Ten susto de vida, o sea. Estoy super susto, no sé, no sé, no sé. Ostia, 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 ostia. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ah, lo sabía. Es un lío. Bueno, en la primera parte me pegué a tu Twitter y ahora más que nunca en la segunda parte. Sí, es que no sé tampoco qué hacerlo en Twitter porque no sé si hacer resúmenes. No sé si al mismo tiempo que estoy haciendo el resumen, al mismo tiempo que lo veo, hago el resumen en Twitter y después me lo llevo al blog. No lo sé porque es que además son muchísimos paneles. Ostras, había que empezar de cero. Pero ahora se había que cambiar. Tengo cinco puntos de habilidad de Hull. Yo creo que puedo gastarlos, ¿no? Creo. Entonces, como son tantos paneles, no sé exactamente cómo hacerlo, la verdad. No he querido ni mirar todos los paneles que podrían ser interesantes, porque lo estuve y empecé a ver y digo, uf, 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 y me empecé a poner nervioso. Mantén L2 para agarrar un trozo grande. Bueno, eso a lo mejor lo hago. Mira, este me gusta. Venga, vamos a adquirirlo. Esto pasa como en todos los juegos. Esto después se te olvida. Mira, este también puede estar bien. Lo que pasa es que no para ahora que tengo enemigos muy fuertes. Y ahora aquí esto que es A de ira, vamos a mejorar cosas. Atacar enemigos y recibir daño va llenando un medidor intrínseco de ira. Cuando ira está activa la defensa... Ah, sí. Lo que sea. Ah, pero eso ya está activo. Los derribos aumentan la energía. Venga, vamos a hacerla. Bueno, quiero pensar que estos puntos de habilidad son de cada uno. Cada uno tiene su propio árbol de habilidad. Vamos a adquirir este también, ya que estamos. Y un último de estos. Vamos a ver. Venga, vamos a coger este. Yo no creo que vaya a salir solo, pero... Y aquí tengo un montón de cosas. Vengo a lo más grande. Mira, esto lo vamos a desmontar. Ay, no puedo desmontarlo. Ah, sí, sí puedo desmontarlo. Y nos vamos a activar este de aquí. Este lo vamos a desmontar. Y a ver, a ver, a ver. Este lo vamos a desmontar. Este lo vamos a desmontar. Y nos vamos a este, por ejemplo. Todos estos, en verdad, ya los puedes ir desmontando, ¿no? No te sirve nada. Y no los estoy mejorando tampoco. De hecho, recordad que se podía... que se podía mejorar. Si me bajan todos los cuerpos a cuerpos. ¿Esto qué es? No quiero que me baje los cuerpos a cuerpos. Esto lo vamos a desmontar también. Y de aquí, uff, aquí tengo uno de mí lo más grande. Este no lo vamos a quitar. Y este también que quita mucho. Y nos vamos a meter con... No voy a coger ninguno. Ah, pues listo. A ver, por aquí, ¿qué decís en el chat? Con Irreview, yo pienso sacar un vídeo con lo más importante del día siguiente, hombre claro. Es que... Y, pero a ver, porque yo hice un vídeo de resumen de DC Fandom y me quedó muy largo. Y aquí va a haber muchas más cosas. O sea, que no sé exactamente si en un vídeo va a compensar. Y si te invitan, pues en algún canal, evidentemente. Yo también estoy esperando. Si me invitan, pues voy. Si no, pues no voy, evidentemente. Pero no me voy a... Ya te digo, es que creo que vas un poco paliza. Parece que son más de 100 horas de contenido en 24 horas. No sé quién ha pensado eso. No sé quién que aquí se le ocurrió. Bueno. Otra oportunidad. Voy a cargar primero todas las torretas. Ah, mira. Como he mejorado. ¿Algo? Ahora las torretas me las cargo. No sé si me lo voy a hacer. No sé si me lo voy a hacer. Tío, ¿verdad? ¿Como te quitaron la vida? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Que barbaridad. Están dando más leches que antes. Pero más leche, eh. Ah, mira, es que también hay más corretas aquí, ¿no? Ahora le he hecho unos cuantos carpetazos, nos vamos a ir derribando poco a poco. ¿Cómo vas a bloquear eso, hombre? Ahora yo en furia hay un ataque potente. Vamos a buscar otro loquito de vida. Ah, mira, ahí arriba hay otra torreta. Esta no me la he cargado un poco. Vamos para allá. Ay, que me he equivocado. Bueno, creo que no tiene un modo ira interesante. A ver si con esto me lo pago. Uno menos. Creo que voy mejor. Pensa que no sé dónde está el masodonte que estaba antes para hiperirio. Creo que lo tengo la base de palma. Ah, me ha caído, hombre. A ver si te bloquea eso, que ya va a conseguir. A ver si. A ver en modo ira. Vamos a pegar más de loquio de aquí. Y que ya este. Que le iba a lanzar el super ataque. Ahora que. Ahora voy a poner un producto grande. Ha pasado en pig. Ha pasado en pig. Pero bueno. Vamos a ponerse mejor antes, a ver. Parece que estas instalaciones de investigación gamma han quedado inoperativas. Perfecto. Asegúrate de que Bruce reciba este mensaje. Ah, muchas gracias, hombre. Si intento hacer en el resumen lo que pude, pero no era fácil. He hecho más largo de lo que pensaba. Llego esto, van a ser cinco minutillos, así. Creo que al final me quedó un vídeo de veinte minutos o algo así. O de quince minutos largos, una locura. Uf. Bueno, me han matado hoy dos veces. A ver que lo pongo a ver, dos. Una con Hulk y otra con Iron Man, creo. Bueno. Algo que acumule por ahí alguna más. Bombardero. Bombardeo pesado. Me han matado una vez, por eso me han quitado aquí una estrella. Y cada vez que un héroe he derivado. Derribado. Ah, porque me derribaron una vez. Y otra que mala. Si ya pone en marcha otro laboratorio, ahí estarás tú para aplastarlo. Falta una para las muertes de ayer, verdad, verdad. Bueno, ayer fueron tres, cuatro y dos. Bueno, continuamos. Bueno, a ver cuántas misiones me salen ahora. Tengo la costa. Estas misiones ahora mismo no sé de qué son con este icono. ¿Esto qué es? Tengo una despliegue de defensa. Hay luchadores de la resistencia atrapados en la línea de miga. Vea el lugar señalado y defiéndelo hasta que podamos organizar una atracción segura. Bueno, estas son misiones... Dificultad y desafío dos. Bueno, estas las voy a dejar aparte. Con vuestro permiso. ¿Esto qué es? ¿Más misiones de Hulk? Esta no es la de antes, ¿no? Creo yo, ¿no? Vale. Vale. Bueno, pues vamos a darle caña al modo campaña. Aquí seguimos con el modo entrenamiento. Lo voy a dejar de momento ahí. Misión multijugador. Misión un jugador. Y vamos a darle a la campaña. Que yo creo que es lo que mola. Ya hemos probado otro. Vamos a jugar campañita, que si no... No entiendo porque esto siempre me sale... ...vacío. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Y tenemos cositas de Iron Man que nos puedan interesar. Esto porque está aquí en modaíto. Esto porque está aquí en modaíto. Ostras, también sube tela el trabajo... Uy, el... ...el ataque a distancia. Bruna barbaridad, ¿eh? Lo que pasa es que baja la defensa. Bueno, venga, voy a jugar. Eh... No me compensa. Y el cuerpo a cuerpo no lo quiero bajar. Bueno, ha sido divertido. Tenía ganas de volver a la carga. Sí, señor. Sigue usted en plena forma. Ah, me alegro de que funcione la actualización de halagos. Ahora a ver el botín. Nos ha tocado el gordo, chaval. Esto es justo lo que necesito para la máquina de fabricación. Me alegro, señor. Sobre todo ahora que su armadura actual está... ¿Cómo decirlo? Caput? Eh... ¿Ha funcionado o no? Ya decía yo que esta tecnología me sonaba. Todo se basa en mis diseños. Algunos son casi idénticos. Pues sí que están exprimiendo la adquisición de industrias Stark. Acedan las máquinas de fabricación. ¿Saben que se lo tomarían con más calma? Vamos a ver qué nos cuentan. Vale. A ver, ¿esto qué es? Voy a fabricar mi propia armadura. Varias actividades dan como recompensa patrones. Los patrones pueden descifrarse en la máquina de fabricación a bordo del transporte y usarse para fabricar atuendos. Oye, ¿esto qué es? Vale. ¿Esto qué es? Vale. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Ella mandaba armadura. Pues mira tú qué fácil. Qué malvada. No hay que hacer nada. Muy bien. Esto ya me gusta más. No estoy hecho un pincel. Haz una foto, Jarvis. Muy bien, señor. Las habilidades heroicas de asalto y definitiva están ahora desbloqueadas. Para acceder a la pestaña de habilidades y pulsa R para acceder a su pestaña de especialidades. Para encontrar información de cada tipo de habilidad heroica. ¿Y por qué sale la Hulkbuster ahí en el...? Ah, que puedes invocarla. ¿Que puedes invocarla? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? En habilidades, ¿no ha dicho? Buenas, Nico. Mmm... Situé el cursor sobre una valoración de combate a la derecha de la chapa. Ah, no, vale, 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 vale. Que es en habilidades y ahora en especialidad. Aquí, aquí, aquí. Ostras, yo antes con Hulk dabas que gasté en las primarias, creo. Yo no me fijé en esto. No me di ni cuenta de esto. Está también maestría. Uh, qué locura. No entiendo valoración de combate. Dice su total curso sobre una valoración de combate a la derecha de la chapa. ¿Dónde está eso? Estoy volviendo loco. No lo entiendo. Es aquí, es en habilidades. Porque cuando me muevo en habilidades, ¿cuándo me aparece esto? Y ahora me dices... Sitúa el cursor sobre una valoración de combate. ¿Qué es una valoración de combate? A la derecha de la chapa. ¿Vosotros lo entendéis a qué se refiere? Teóricamente antes me ha dicho que me venga aquí a... A especialidad. Estoy por darle a la derecha de asalto, ¿eh? Yo lo voy a dar aquí a ver qué pasa. Esto no, porque esto ya lo tengo. ¿Y esto qué hace? Yo es que no entiendo a qué se refiere. Vosotros tampoco, por lo que veo. No entiendo qué es lo que quiere que haga. Aumento de potencia defensiva. Valoración de combate a la derecha de la chapa. No sé, estará entrando en bucle. Uy, mira, tengo un montón de armadura. Vale. Esto aquí no es. Eso está claro. Es en habilidades. Eso lo tenemos clarísimo. Vale. Maestría. Está vacío. Esto está vacío. Ay, mira, ha cambiado esto. Ah, pues entonces he hecho algo. Ah, vale. Era aquí, creo. Era una cosa de estas, creo yo, ¿eh? Bueno, está todo bien explicado. Las estadísticas que están aquí. Vale, que es un poco resumen de... Bueno, mejor dicho, más que resumen en detalle. Y ya está. No me vais a decir nada más, ¿no? Pues vaya. Ahí he perdido yo un buen rato. Vale, esto. Entonces, ¿esto qué es? El juego, la verdad, es que las traducciones son algunas reguleras, ¿eh? Bueno, con Hull no hice especialidad y nada más que hice primaria, pero vamos, que no estoy viendo de momento nada ahí. Interesante de momento. Esto sí me gusta. Esto lo tengo a mí con Hulk. Y esto también lo voy a mantener. Lo voy a hacer y ya está. Me quito así los puntitos. Ahí tenía que haber hecho el equipo. Bueno, no, el equipo lo acabo de ver, ¿no? Antes. Sí, el equipo lo vi antes. Esto, vale. Ya está disponible la cadena de misiones de... Vamos, igual que hemos hecho la de Hull. Y esta de aquí, esta armadura, ¿cuál es? ¡Ostras! Esto no sé cuándo me la han dado. Pero está muy molona, ¿eh? Y esta es la que teníamos antes, ¿no? Pues mira, Nico, lo estoy disfrutando, ¿eh? Me está gustando. Me está gustando. Es bastante largo, más de lo que yo pensaba. Tiene un montón de misiones y un montón de cosas que yo no sé hasta qué punto puede llegar a ser. Cansino, ¿vale? Que te puedas aburrir de tantas misiones. Porque la mecánica de juego es muy... Más chacabotones. Vamos a dar golpetazos y ya está con cada personaje. Lo haces de una forma, ¿no? Aprovechas unas habilidades, aprovechas otras. Pero... Pero por lo demás es... Estas leches, no tiene más. Entonces yo no sé si tantas misiones... Van a ser buenas. ¡Muy buenas, Rambella! Gracias. Así que yo el juego... Lo recomiendo sobre todo para los fans. Para los jugones, jugones... Hombre, a ver, es una mecánica sencilla. Entonces, si no eres súper fan de los superhéroes... Como que... No sé. Yo creo que te deja... Que te deja medias. Porque, a ver, la jugabilidad es normalita. Los menús... Tienen sus fallos... Antes no hemos tirado por aquí. Ah, vale. Por ahí, por ahí, por ahí. Que... Iba diciendo... Que como juego en sí... Tienen sus fallos... No... Tienen sus pequeñas innovaciones... Pero yo creo que se queda medio... Falta por depurar algunas cosas. Y la... La jugabilidad en sí... Los controles... A veces lo veo un poco tosco. Pero... No sé por qué me estoy diciendo aquí. Creo que no es aquí. No. No. ¿Dónde querías tú que fuese? A la cámara del inventario. ¿Dónde está la cámara del inventario? Aquí. Entonces, si eres súper fan... Pues sí. Te lo recomiendo juego. Ah, bueno. La bajada de precio. Bueno. Pues eso ya... Depende de las ganas tuyas que tengas. Depende de las ganas. Eso es que es complicado. Un temita... Muy delicado. Porque a algunos 70 euros lees mucho dinero... Y a otros 70 euros... Una minucia. Me dijiste que lo ha pre-reservado. Y lo tenía pre-reservado... Incluso cuando el juego tenía... Una pinta para mi gusto regulera. La cámara de inventario almacena... El exceso de equipo y de artefacto. Cualquier objeto de este equipo... De este tipo que no se recoge durante una misión... O que sostiene como recompensa cuando el inventario está lleno... Se envía automáticamente. Vale. Esto es otra cosita más que gestionar. Básicamente. Otra cosita más a lo que está atento. Y yo espero que vayan mostrando avisos... ¿Ves? No es basura. Sin duda. Estoy seguro de que almacenará muchos más tesoros. Señor... Representantes de nuestros amigos de S.H.I.E.L.D. Han llegado a bordo de El Quimera. La agente Morales está en la cubierta de mando. Los atributos aumentan la fuerza de ciertas habilidades de combate. Y pueden afectar notablemente la efectividad de las ventajas. Vale. Evidentemente los atributos... Pues depende del personaje. Lo que pasa es que eso ya... Ah, mira. Al fin me sale esto de equipo. Que antes me decía... ¡Mai este ten en el equipo! Vale. ¿Para qué son las cosas? Y si yo me los quiero quedar... ¿Qué hago? ¿Es porque yo tengo el equipo de aquí lleno? ¿O exactamente esto cómo va? Que me siguen diciendo que el equipo está lleno... Pero yo esto lo veo... vacío. Yo no sé vosotros, pero yo veo aquí hueco. No sé exactamente qué me está... Vale. Voy a ver si estoy deshaciendo el que estoy montando. Y este... Y este está vacío también. Como sea, otro personaje que tenga por ahí. Soy de Argentina. Ha sido hace años el blog. Muchísimas gracias. Ahí se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Vale. Y si yo quiero coger el equipo de aquí... ¿Lo puedo coger? ¿O cómo va esto? Esto me lo han mostrado aquí. Es que todo esto... Esto sí es de Iron Man, creo. Ah, mira. Mover a héroes. Ya sí lo puedo mover a héroes. Y este también. Esto es de Hulk. ¿Qué parece? Hulk, 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 Hulk. Pues con Hulk tengo que venir para acá. Vamos a meternos en el equipo. Entiendo yo que entonces... Y aquí lo puedes comparar. Pero para qué lo voy a comparar así me da arriba la... La ventaja ya, ¿no? No tiene mucho sentido. Pues este... Lo desmonto. Como todos juegos de RPG al final tienes que hacer también una gestión de inventario. Porque si no... Es que me he ido, me he ido. Vale. Pues claramente el de 12 es mejor. Y este también nos lo vamos a cargar. Yo creo que es que a lo mejor nada más que tengo 6 huecos... Y no tengo 9. Como me están haciendo creer. Pero bueno. Venga, perfecto. Perfecto. Y lo que no tengo es artefactos de estos. Pero bueno. Archivo de código. Equipo de shield. ¿Qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Qué me quieres decir? Hey. Hey. Hey, Avenger. Tengo un trabajito. Ah, pues venga. Estoy todo oídos. Hey, hola. Me han dicho que Shield andaba por aquí. Soy la agente Alisande Morales. Seré tu punto de contacto para Shield en el día a día. Si tienes algún hueco, ven a verme. Vale. Hay mucho por hacer. Encantado de conocerte Morales. He de encontrar piezas para sacar a este pájaro de su nido. Quizá pueda matar dos pájaros de un tiro y ayudar a mis colegas de Shield mientras estoy en ello. Vale. Tenemos esta información. Espero que sea suficiente. Ah, pues sí que me han tardado en llegar. Las misiones diarias que las tienes que hacer antes de que te caduquen. Estas caducan en 19 horas. Pues aquí son ahora mismo las 11. Las 11 y 20. Son 40 minutos. A las 7 de la tarde las actualizan. A las 7 de la tarde de España. Vale. Pues si no las hago mañana. Si no las hago ahora, se van a hacer mañana. Ah, no. Que ahora me está obligando a hacer una tarea. Vale. Tengo que destruir unidades aéreas o objetivos en zonas de guerra. O soldados a derrotar 25. Sintoides 35. A 5 sintoides primos. Que no sé lo que son los primos. Roboterrores. Enemigos con rebates. Y esto no los puedo aceptar todos. Sabía que podíamos contar contigo. He cogido esta pero por coger, vamos. Excelente. Ah, mira. Las puedo coger todas, creo yo. Nos ayudarás. En serio. Eso sí que va a marcar la diferencia. Ya está. Las que voy haciendo, pues las voy haciendo. Sigue así y a lo mejor empiezo a pegar ojos. Señor. Un nuevo representante de S.H.I.E.L.D. Se ha olvidado nosotros. Se acumula, se acumula. Gran bella. Se acumula. Eso es lo que sí me está asustando mucho del juego. Que es muy amplio. De hecho, esto ya lo pensaba cuando daban todos esos detalles del juego y demás. Que había. Se intentaba abarcar muchísimo. Y es que si te pones a mirarlo. Mira. Cuatro transmisiones tengo aquí. Aquí. Son nueve. Tengo nueve casetillas. Vale. Que sí que estos son entrenamientos y te lo vas quitando. Pero yo qué sé. Entre una cosa y otra al final. Y mira. Las cadenas de misiones icónicas. Estas son las de Hulk. Iron Man. Y se supone que voy a seguir sumando personajes. Es decir, que esto es una locura. Y la campaña. Mira el porcentaje que llevo. No sé. No sé. Y las tareas están aquí. Que son las que acabo de aceptar. Y los desafíos. No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Me lo he cargado. No sé qué he hecho. Pero me lo he cargado. Bueno. Pues vamos a conocer al representante de Shiloh a la cafetería. Estaría chulo que te pudiese así quitar el traje. Le dices. Tengo un botoncito. Te quitas en la armadura. La cafetería. Creo que estaba aquí abajo. No sé. Vendedor de cosméticos. Es verdad. Que ahora entramos en la otra zona. Los cosméticos. Ya está el juego mostrando todo su potencial. A ver. A ver Chastity. ¿Qué vas a contar tú? Ay. Qué locura. Vale. Pues estas son las cositas que hemos ido cogiendo. Que yo decía. ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué es? Pues. Pues mira. Los puntitos verdes son para esto. Y estos son cosméticos. Vale. Que esto vale una locura. 7000 puntos. ¿Qué me estás contando tío? Si llevo 463. Vale. No puedo comprar nada. Pero bueno. Ya sabemos que esto está aquí. Pero bueno. ¿Quieres financiarme el café? ¿En serio? El agente Levine está en el hangar. Si tiene un momento. Es probable que pueda ayudarle a mejorar su equipo. ¿Dónde estás Levine? ¿Dónde estás Levine? Allí. Lo único bueno que haya tantas misiones es que también le da vidilla al juego. Mientras no caduquen. A mí lo que me pone nervioso de las misiones es que tú estés y que cuando hagas una misión ya no puedes hacer otra y que además no te avisen. Es decir, que no te digan, oye, que si haces esta misión ahora y no la... si te metes en esta misión y esta otra la dejas para después, esta después no la vas a poder hacer. Tienes que hacerla ahora o nunca. O sea, esos que no te la avisen y de repente te encuentras con que no puedes hacer determinada misión. Yo si están ahí hasta el infinito, sin problema. Porque así cuando termine el monocampaña me pongo con ellas. Si es así, ya digo. ¿Y esto qué es? Ganar experiencia de facción aumenta el rango de facción. Los rangos superiores desbloquean la posibilidad de comprar mejores equipos de los vendedores de facción. ¿Vale? Completa tareas, misiones, cadenas de misiones de una facción para aumentar el rango de facción. Yo creo que es la primera vez que hablan de facción, pero bueno. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto qué es que no puedo comprarlo sin piedra? Vale, aquí están los otros objetos que he ido recogiendo. Y que yo decía, ¿esto para qué es? Pues también lo tenemos aquí para comprar cosas. Entonces, yo con Shield tengo un rango 1. Me han determinado los objetos. Yo reconozco que yo de esta parte voy a pasar de momento. Como hago con todos los juegos RPG, yo nunca compro nada. Y además esto va cambiando por lo que pone aquí 19 horas. Es decir, que esto es vivo. Pues yo de momento, tema objetos, paso de comprar y lo que me vaya saliendo. ¿Potenciales de núcleos iniciadores? ¿Cómo que potenciales? Si sale algo interesante, pues... Lo compro, si es necesario. ¿Cuál es la fuente de las señales técnicas a esta distancia? Vaya, que poco me gusta oír eso. Pues a duplicar las posibilidades. Vamos a ver. Nos vemos en la mesa de guerra. Vamos para allá. Tengo que empezar la misión solos con IMA. Ya me han dejado de salir cofios, ¿no? Creo que veo. ¿Cómo anda Iron Man? Vamos a ser madurito. Vamos a ver. A ver qué tenemos por aquí. Gestionar dificultad. Algunas misiones de campaña pueden parecer demasiado difíciles. En esos casos aumenta la potencia del equipo para incrementar el nivel de potencia del héroe y que se haga más fuerte. O baja la dificultad de la campaña en el menú Ajustes. Algunas misiones incluso presentan la opción volver al Quillet en el menú de pausa. Esto permite la posibilidad de jugar otras misiones para aumentar la potencia de los héroes. O incluso intentar jugar la misma misión con un héroe diferente, ¿vale? Eso es por lo que tienes que ir cogiendo los personajes y los tienes que ir subiendo todos a un nivel más o menos similar. Porque si no se te van desequilibrando y el nivel en sí baja. Bueno, ¿qué es lo que me decían a mí? ¿Qué misión tenía yo ahora? ¿Se me ha olvidado? La misión solo, ¿no? Completan la misión solos contra IMA. Bueno, vamos a hacer la misión, ¿no? Es esta de aquí. Ya digo, yo espero que todo esto no caduque, que se quede ahí. Potencia de la misión, 10. ¿Y yo dónde tengo mi...? Mi potencia, por así decirlo. Nivel 3, aquí está. Potencia, 10. ¿Vale? Yo puedo ver a los otros personajes qué niveles tienen. Desde aquí. Creo que no. Creo que no. Voy to game. Aquí pone gratis, ¿eh? Uf, ya lo he liado. Vale. Ahí pone gratis de todas formas. Solo tengo que mirar. Bueno, vamos a darle aquí a la misión solo. Vamos a darle caña. A ver si no es demasiado nivel. Yo creo que no. Ay. Muy bien, chicos, tenemos trabajo. Vaya armadura. Touché. ¿Cómo podemos ayudar? Jarvis ha encontrado un par de señales térmicas que podrían ser concentraciones de núcleos iniciadores, pero están muy lejos entre sí. No tenemos mucho tiempo, así que habrá que ir a los dos sitios a la vez. Bruce, Kamala y tú, buscad por los alrededores de las tierras baldías, mientras yo investigo en una ciudad de la costa este. Con suerte, daremos con esos núcleos iniciadores en alguno de los dos sitios. Vamos, marchando. Bueno. ¿Cuánto falta, Jarvis? Misiones solitarias. La ubicación está cerca, señor. Genial. Encontremos esos núcleos iniciadores y volvamos para las reparaciones. Es solo cuestión de tiempo que Ima encuentre el Quimera. Así que necesitamos una base de operaciones en funcionamiento. ¡Ah! ¡Cómo me sienta la armadura! De fábula, señor. Ya te digo. Kumain Nanjiani aplaude a Chloe Zhao. El trabajo de Chloe Zhao en Eternals. Pocas cosas, ahí no hay nada de noticias, ¿eh? Está todo súper paraísimo. Súper paraísimo. Eh, 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 eh. ¿Dónde está todo el mundo? Parece que Ima ha evacuado la ciudad por la intensa actividad inhumana. Parece una excusa para experimentar con tecnología peligrosa. Tal vez tu corazonada no fuera infundada. Podrían tener montones de núcleos iniciadores para sus experimentos. La instalación está bien protegida. Espere encontrar resistencia. Uf, David Dyer sigue hablando sin... Ayercat. El cuadro de suicidio. Ya visita instalación. A unos pocos metros, señor. Esto es lo mejor. Esto es poder controlar aquí a Iron Man. Y este momento con el rastro así, disparando. Yo creo que esto es lo mejor. De momento solo me ha dejado... Bueno, Thor también lo sé. ¿Eso qué es? Lo he visto como arrastrando. Se parecía a un perro. Thor no me gustó tanto. Iron Man me gusta. Y Kamala también, como ya sabéis. Me gusta bastante. Entonces, estamos a 81 metros. ¿Hay alguien más cerca? ¿Tienes? La evacuación comenzó esta mañana. Bien. Esta vez no dejaremos que haya hijos. A uno de nuestros aliados de SIL próximo le vendría bien. Vale, se ataca por detrás. Puedes hacer un combo. Es porque en la otra parte de tiempo. Uy, tratamos de mi pi. Uy, 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 uy. Estaba acostumbrada a liquidar. Listo. Uno menos. Después lo que hemos visto ahora tiene como para no coger los recursos. No sé por qué hacen los mapas tan, 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 tan grandes. Si después no hay tanto que... Estoy viendo algo. Todavía hay algo. Ah, no. Esto me está mandando pelear. Esto me está mandando pelear. Tengo un desafío de pegarme no sé cuántos bichos aéreos. Esto también. Por lo menos. Por lo menos. Eh. ¿Dónde estás? Ahí estás. Que no te ves. Tengo un coche. Tengo un coche. Debería haber un cofre con equipo cerca. Hay un cofre. Hay una unidad de élite de IMA cerca. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. Tengo un cofre. Tengo un coche. No sé dónde estará. He detectado varios enemigos cerca del laboratorio. Aproxímese con precaución. No sabemos si son enemigos hasta que los disparen. ¿Dónde está ese cofre? No se abre, ¿no? No. ¿Dónde está ese cofre? ¿Dónde estás, cofre? Ah, mira Ah, no Como decía que también había un enemigo Puede ser que tirase algo ¿Qué se está haciendo, campeón? No hemos visto por aquí un gastro enemigo que salía Ahí está Eso es lo que te vayas a ti, ¿no? ¿Cuánto me dejes de disparar? ¿Cuánto me dejes de disparar, claro No, eso no es lo que yo quería Bueno, sí, me sirve Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Me sirve Bueno, lo que yo quería hacer Pero bueno, creo que va a cumplir perfectamente Lo que yo quería hacer Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Bueno, pues sí Voy a comprobar si ha cumplido Ha cumplido con creces El estado de emergencia aumentado a código rojo Por favor, apresúrense a la salida más cercana Ahora que te voy a comprar el software El estado de... Señor Ya, no pinta bien Sigo a la búsqueda del cofre Me lo dije cuando pasé por aquí Ah, mira, está ahí Ah, pues sí, si te lo dicen Me he equivocado, me he equivocado Vale, bueno, entonces ya me he cargado las dos cosas que me ha dicho Bueno, he hecho las dos cosas que me ha dicho El enemigo y... No lo he visto, no lo he visto Vale, te dicen siempre dónde está el cofre No podéis comprobar Tienen que ser... Tienen que ser... No me voy de aquí A ver si aquí no me disparan tanto Ah, derrotado Es que Iron Man me gusta mucho más Iron Man es el que más mola No sé cuándo juegue con... Con Thor Ni cuándo juegue también con Speedy Speedy me va a molar también Que debería de molar Me he ido por aquí ¿Eso es vida? Quizás No Mira, disparo la cabeza ¿Esto qué es? Vale, esto son cosas Que locura Vale Tenemos algo más por aquí Jarvis Algo interesante Algo que me quieras decir Algún cartuchillo más Vale Bueno Bueno lo que me han hecho Como que me he ido de ahí Me he ido de aquí Que me ha venido muy bien Otra torre Vale Vale Esto es como lo que jugamos la otra vez No sé si se me acuerda ahí No sé si se me acuerda ahí Ay Ay Tiene que haber que entrar Tanto a la otra vez No me van a esquivar Vale Vale, la cosa es Esquivar Conseguí esquivar Ahí te he esquivado Ahí te he esquivado No Vale No No Mira un punto El número rojo junto a la barra de vida Al ningún enemigo Indica que su nivel de potencia es muy superior Ten en cuenta que tiene una gran cantidad de daño que la mayoría de sus ataques tendrá un poco o nada de efectos contra ellos, eso es importante bueno, por lo menos me han puesto a partir de aquí si quieras que no manténgase cerca del nudo trataré de acceder lo más rápido posible mantenga las unidades de Ima fuera del alcance o interrumpirán el pirateo vamos a cargar las torres antes de iniciar vale de hecho que es paralelar eso ya está ah si, es que hay más vida oye, y esto porque me pone ahora ah, que Ima va que Ima no se reinicia ostras que manera de jugar conmigo que manera de jugar conmigo que manera he establecido conexión manténgase cerca del nudo y mantenga a Ima alejada si, claro Tengo la distinción en un hati. He atravesado el primer cortafuegos. ¡Ah! ¿Vale a comenzar bien ahí? ¡Casi he logrado acceder! ¡Ocha! ¡Qué fe! Estoy a punto de conseguir la culpa, esto ¡Ah! 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 Creo que ya lo han conseguido Y creo que ellos no han conseguido llegar a un 25% que es raro que la otra vez ¡Adie! No sé, me van a matar ahora Me van a matar ahora Me van a matar ahora cuando no me van a matar ¡Uf! A ver, Nico dice Los DLC que saldrán en el futuro ampliarán la trama de la historia principal serán parte del estilo Marvel Avengers se supone que que sí, que de hecho incluso la historia de que podría tratarse de una fuente de energía mucho mayor en octubre se lanza el DLC de... no sabría decirle de Kate Bishop que va a ser una ampliación de la historia de hecho, en el tráiler que recordar que salía ahí y eso nos va a enlazar con... con Ojo de Halcón que será el siguiente pack que se lance uno en octubre y otro en noviembre, si no recuerdo mal así que sí teóricamente van a ampliar la la trama del juego aunque bueno, en el Marvel Sabain el Marvel Spiderman era un poco continuación, ¿no? a ver, eran historias aparte pero era continuación de... de la historia, ¿dónde está el tío? está aquí qué hambre está muy chodo el juego sobre todo me... me atrae por el tema de los contenidos, ¿eh? también es decir, el poder jugar también después con... con Kate Bishop, con Ojo de Halcón saber que van a ir ampliando cosas enlazando contenido y que hay muchísimos personajes que van a meter a mí eso me atrae una barbaridad es decir, que antes que decía Rambella vale, tenemos... son 70 euros, es cierto que es un dinerito pero que si te gusta el juego yo creo que lo amortices ya es cuestión de... ¿te gusta o no te gusta esta mecánica de juego y que sea un juego tan amplio y demás pero los 70 euros yo creo que los puedes llegar a amortizar con todo el contenido que lanzan con todo el contenido que lanzan sigo mirando a ver si hay alguna noticia vamos a ver a que viene tanto alboroto estoy mirando noticias desde antes, ¿ah? entonces por eso no, yo diría que no no tenemos todo el tema de Mandalorian que hasta ahora salieron un montón de titulares pero... a grandes rasgos yo creo que las salieron la sala de control del reactor debería estar al final del pas... vale, doy por sentado que estará bien protegida sin carteles de bienvenida no hay nada muy bien estoy cagando ahí sin apuntar a nadie me mola mucho me he quedado sin energía vamos a enseñar algo... espera, saltando... si, saltando... eso es para los que tienen escudos miren muy bien anda mira, esto está un chorlazo vamos a coger esta vida de aquí no sé si hay más por aquí eso es por ahí, vale uy, he visto un rayo señor, el tiempo apremia mira todo esto es culpa mía señor, no hay tiempo vale, sí como que no hay tiempo, hombre vamos tratiendo yo no veo tiempo con ninguna venga, vamos allá punto de habilidad sin gastar bueno, todo lo gasto ah mira, eso es lo que me dijo la niante es por aquel lado porque por aquí hay cosas es razonablemente que siempre hago yo en esta cosa por el otro lado al que te indique es donde hay cofres y cosas de esas que de hecho con Iron Man creo que no ha abierto muchos cofres vale vaya lo que hay ahí detrás y va a estar dispuesta a destruirlo todo para ocultarlo ahí hay más recursos a ver, dice la lista filtra de personajes filtrados que iban a llegar era muy extensa ojalá pongan los X-Men y los 4 fantásticos desarrollos contaron que no tienen ningún tipo de restricción a la hora de incluir personajes si no, restricciones no hay y supuestamente esto no tiene nada que ver con el UCM así que teóricamente pueden meter a cualquier personaje yo creo que va a depender de de la acogida que tenga esto aunque yo creo que también por mucho que lo digan esto tiene una una vida marcada es decir la gente nada más que ha pagado 70 euros no van a ganar contenido gratis durante mucho tiempo esos son desarrolladores que cuesta un dinero mantener o sea que no es fácil lanzar contenido gratis así como así yo creo que tienen que hacer algún DLC de pago que lancen algunos gratuitos que yo creo que algunos de pago deberían lanzar para para ayudar a financiar a los gratuitos porque si no yo creo que es imposible de hecho me sorprende muchísimo que vayan a lanzar tantos de los que gratis esto que es vale me ha atendido bien puedo entregar por ahí ese tío por ahí ese tío no paran de salirme hippie eh así no puedo llegar acá entre los que se me flotan que vienen hacia mi para flotarse no nos vemos que no les ocurren no se me acostumbrar no, nos vamos gargando hippie en Kay Oak dichas a menos vale No, no, va bien. No. Por hacer el canelo. Por hacer el canelo. Ay, qué tonto. Que no sé yo si me cargo a todos los enemigos, si van a seguir saliendo hippies. Hasta que me cargue el... Tengo también la fullbuster ahí. Carteles de bienvenida. Haya lo que hay ahí detrás. Ima está dispuesta a destruirlo todo para ocultarlo. Solo no lo puedo soltar, ¿no? Ah, sí, me salí de cara a mi vida. Señor, los reactores se vuelven más y más inestables. Debe apagarlo. Para apagarlo tenemos que cargarnos los amplificadores. Uy, se ha abierto un arcudo. No sé qué me lo he echado. ¿Había abierto? Tío, para dónde sale hippie. Vale, he hecho ya un desafío del otro. Vamos cargando a este tío, que él tiene que ir mucho. Mucho calor. Está todo pensando, calor. Me voy a cargar ya. Y ya está. Un momento. Espero que esto me dé un poquito más de... Vale. ¿Esto qué es? Eso se va a lo mejor, pero no. Vamos a pesar la vez. Esta... No, sí, sí. Pero... Y aquí está... Vale. Uy, mira. Se me está equivando. Esto tiene como una agradura, ¿eh? Ah. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Qué va a dar bien? No, no me va muy bien. De vida, de vida. No, no, no. Uy, uy, uy. Qué bonita. Como veis estoy empleando la táctica de la guita. Pero para donde salí el enemigo, me voy a ir con el cobalt. Yo creo que está lo mejor, si le quedo puñetando, me guardaré, me da que va, me da que va. Ah, 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 que es el bloque. Qué bueno. Como veis, a veces el paterrizarse me da un poco, un poquito nada más. ¿Piensas que este mes habrá tráiler de Mandalorian? Hombre, yo creo que sí, yo no creo que se vayan a esperar hasta octubre. Yo creo que sería un pasote, ¿no? Si ya han puesto fecha de estreno, hoy hemos tenido el avance. Hoy hemos tenido el avance en forma de imágenes y de detalles. Hombre, yo creo que lo suyo sería un tráiler. Más que nada porque van a ganar un montón de teasers y cromos. Vamos, a mí no me preocupa. A mí es que con la serie le tengo mucha, mucha, mucha gana. Me sorprendió muy gratamente la primera temporada y mira que yo la critiqué mucho al principio. porque la veía muy lenta. Pero... pero le tengo mucha gana, entonces yo todo lo que no me muestren lo agradezco. La verdad. Yo espero que estos si me matan ahora... Ahora. Vamos a ponernos en serio. A ver si nos cargamos el Dr. Rookie. Tengo ya mucha tela. Esto es todo un pasote. Esto es de la normalidad. Yo no sabía que estar me voy a dar acá. La verdad es que no me voy a dar acá. ¿Qué es que con esto? ¿Qué? ¿Está haciendo aquí una limpieza? ¿Una purga? Es una purga impresionante. Bueno, bueno, bueno. Estoy tirándose. Como ya alcanzo eso, está ahí arriba ya. Venga, ¿quién más quiere venir? Se me está acabando. Oye, por favor. No sé si me he puesto un nuevo cabello. Esos son los que me cuestan una purga vida siempre. Me ha parecido un cabello. Otro gigante, vamos cargándolo hacia mientras. Uy... Uy, que casi me da para cagar, me lo mató. Es que aéreo mantiene también un variadito de armas, interesantado. No, 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 no. No puedo controlar lo que hacen otros con mi tecnología, pero tampoco puedo desentenderme por completo. Estoy muy orgulloso. Sí, yo también. Hablando de problemas. Bruce, Kamala, ¿ha habido suerte con los núcleos iniciadores? Ah, estamos en ello. Bueno, a ver dónde viajamos ahora. Tony, llevamos horas buscando, pero he evitado una zona en particular. Estamos cerca. Es una especie de hervidero de actividad de Ima. Voy a tener que sacar al grandullón. A ver, porque ya aquí vamos a cortar. Así que voy a esperar a ver que esto se guarde. Estamos viajando al destino. No quiero perder el progreso, que después de lo que me ha costado. Muchas gracias, Red, por el follow. Vale, chavales. Cuento con vosotros para encontrar la segunda señal. ¿Me va a meter contra la misión? Con suerte, andaremos con los núcleos iniciadores. Ah, bueno, pero la misión se puede salir. Vale, sí, me está guardando ahí abajo. Vale, perfecto. Bueno, chicos, pues lo he dicho aquí. Aquí lo voy a dejar. Estoy viendo que ha salido un directo de dos horas y media. O sea, más largo que en otras ocasiones. Pero le quería dar un tute bueno. A ver si también puedo ir ampliando los directos para esta semana. Pues quitarnos el juego. Por lo menos me quiero quitar buena parte de la historia principal. Que no sé si aparecerá por aquí. Es que todavía no vamos ni por la mitad. O sea, que me queda todavía tiempo de juego. Así que lo que haremos será hacer un intensivo de modo campaña. Si ve que así... Hay un intensivo de campaña. Así me lo consigo quitar. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por estar ahí. Y mañana espero tener otro directo aquí en Twitch. Os espero a todos. Un saludo. Adiós. Adiós.